¡Suscríbete al canal! 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 mucho mucho éxito y por supuesto mimi también es de aquí el saludo para la calandria del tipo a la reina de la canción paraguay la señora la señora chinita montilla mi mamá y por supuesto es un alfonso y juanito que están con nosotros y nuestros angelitos mimi el japón ha significado mucho en la vida de los indios y muy especialmente en tu vida cuántos años en japón te llevó llegar a ese espacio por mi mi monte no por los indios no por juan alfonso ni por chinita sino por mi mi monte como autora como cantante en cuanto tiempo te diríamos claro te reconocieron y pudiste llegar arriba en el japón y no tan arriba es un término medio maletecho por nada como diría el cacique el gran cacique lenguaje en término medio maletecho ponerle en 29 años de pequeña lucha pequeña lucha pero que me encantó porque estaba haciendo lo que quería la música latina y también en japonés música americana de todo un poco mi voz en el japón aparte de integrar los indios a veces este sustituyendo a doña chinita que venía capo que estaba haciendo su sustancia más te reconocían como solista no como rosa vianca no si rosa vianca fue el nombre que me pusieron en polidor discos polidor discos 1986 mi primer single simple de dos canciones compuestas por uno de los mejores compositores de la llave tiene varios hits y éste optaron por rosa vianca por lo que había otra competencia una mimi mimi matsuyama que iba a competir con la venta de los discos entonces dijeron rosa blanca ya que es blanquita todavía en japón cantabas en teatros en televisión comentaron brevemente porque quiero presentar un material tuyo en la televisión japonesa y bueno como todos los artistas yo pienso que hay que empezar de abajo y productores me dijeron no importa que esa es la siga de la hija de los indios ni esa de la hija de chinita montiel tiene que comenzar desde abajo o sea que empecé en los pequeños pubs en los clubes de todo un poco y fui escalando después del disco tuve la oportunidad por supuesto de hacer ya dinner shows en los grandes hoteles cinco estrellas pero fui escalando de a poco por supuesto cantando en castellano en inglés en al hecho de que no te preocupes pero no te preocupes las entradas tiendas de ángelinas y no te preocupes con el equipo ni que no te preocupes con lo que intento de dar a que te preocupes con el equipo no te preocupes con una